Perfecto, vamos a ver. Aquí está el ciclo de estudio, que muchos de ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy nos corresponde la sesión número 4 que habla sobre la persona en el tránsito. ¿Qué les puedo contar un poco de este capítulo? Es un capítulo súper largo, tiene mucha información, mucha, 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 pero nosotros en clases lo que hacemos es un resumen. Muy bien, vamos resumiendo este capítulo y nos vamos centrando en las partes más importantes de este capítulo. ¿Y qué es lo más importante que trae este capítulo? Lo más importante es el tema de alcohol y drogas en la conducción. Alcohol y drogas en la conducción en su examen vale doble puntaje, así que hay que poner mucha atención cuando lleguemos a ese contenido en particular. Muy bien, les recuerdo a todos y a todas, ojalá que lleguen al 90% de su plataforma, ojalá que suban el porcentaje, ojalá que, por supuesto, traten en lo posible de hacer más decientes para que lleguen muy bien preparados a su examen anterior. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a iniciar entonces la sesión de estudio. Buenos días también, repito, a todas las personas que ya van llegando a este día, a esta sesión. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Marjorie Quesada. Buenos días, Marjorie. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, acá está nuestra plataforma oficial. Como ustedes ya saben, nuestra plataforma, nosotros nos vamos a la sección de temarios. Brian, buenos días. Ignacio, buenos días. Y aquí nos vamos a donde dice temario B. Y aquí nos vamos a buscar el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. La persona en el tránsito. Ponemos leer. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Comencemos. Vamos a ver qué vamos a aprender en esta sesión. Vamos a aprender y nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita manejar. Vamos a tratar los factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, ya que multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, producen la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. Bien. Perfecto. Comencemos. Se dice que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Comúnmente, al conducir, las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde su inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas no señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Y al menos, una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. En este caso, claramente las estadísticas no significa que nos vaya a pasar a todos, ¿ya? Esto es solamente una estadística. Lo importante es comprender que, en este caso, tenemos, tal como dice esta frase, tenemos que estar conscientes que el actuar nuestro y de las otras personas también dependen mucho de las situaciones que tengamos que sortear en el tránsito. Por lo tanto, es muy importante comprender, conocer, respetar las señales del tránsito. Nos vamos a ir ahora, aquí, ustedes van a encontrar un ejercicio que es el acompañamiento de un conductor en su viaje. Yo se los voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan ver en un momento de estudio personal. Y yo me voy a centrar ahora en lo que es la capacidad visual. Vamos a ver. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo. De noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta factores que parecen simples, como los vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo en los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios fruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. En este caso, la ceguera real temporal, que cuando uno mira los focos de frente, bueno, yo creo que todos hemos visto los focos de frente, sobre todo cuando vienen con luces altas, uno queda con una capacidad visual del 0% durante unos milisegundos. Por lo tanto, es sumamente importante y relevante tomar conciencia de aquello. Por eso se llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de éste, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a personas o animales en la vía, debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios fruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz. La ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. Bien, atención con esos porcentajes. Pregunta de examen. ¿Qué es la percepción selectiva? Se dice que el cerebro selecciona estímulos o información al conducir, debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? La percepción selectiva usted tiene que saber que es una capacidad del cerebro, no es una capacidad de los ojos. El cerebro selecciona los estímulos que yo necesito sortear cuando voy conduciendo. ¿Qué? Por ejemplo, voy conduciendo, voy mirando hacia adelante, adelante hay un cruce, más adelante viene un ciclista, por el otro costado viene un motociclista. Y toda esta visual, o todo este panorama que yo tengo frente a mí, claramente quien lo selecciona es el cerebro para saber qué tengo que hacer yo al momento de conducir. Si yo no tuviera percepción selectiva, pasaría que estaría mirando, no sé, los pajaritos que están cruzando por el cielo, por el otro lado estaría mirando otras cosas. La verdad es que estaría sumamente distraída en la conducción. Por lo tanto, la percepción selectiva, como les digo, es una capacidad del cerebro. Ahí hay otros ejercicios que se los dejo para que ustedes puedan visualizar o revisar en otro momento. Nos vamos ahora con la visión directa y visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más su visión periférica que los inexpertos. En este caso, nos entrega un campo visual de 180 grados. Vamos a ver en esta imagen. La visión periférica se dice que es lo que me permite ver, como indica la flecha de color morado, en un campo visual de 180 grados. Y la visión directa es lo que me permite ver hacia adelante con el color amarillo. Muy bien. Generalmente, cuando uno está aprendiendo, ocupa más la visión directa que la visión periférica. Pero cuando uno ya tiene experiencia, se van complementando estos dos tipos de visión, porque claramente necesitamos ambos para poder ver correctamente. Tenemos también el efecto visión de túnel. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye. Puede salir más rápido. Usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso la visión de túnel está directamente relacionada con la velocidad. Lo que quiere decir también que la velocidad, vamos a ver aquí, si un vehículo, por ejemplo, circula a 130 kilómetros por hora, el campo visual es de 30 grados. ¿Ok? De 30 grados. Estamos hablando del campo visual como indica la letra A. Si usted va a 100 kilómetros por hora, el campo visual es de 42 grados, como indica en este caso la letra B. Si usted va a 65 kilómetros por hora, como indica la letra C, el campo visual es de 70 grados, como indica en este caso la letra C. Y si usted va a 35 kilómetros por hora, como indica la letra D, el campo visual se amplía a 100 grados, como indica la letra D. Por lo tanto, a menor velocidad, mayor es el campo visual. Y a mayor velocidad, menor es el campo visual. ¿Ok? Entonces, la visión de túnel no tiene que ver con conducir adentro de un túnel. Tiene que ver principalmente con la velocidad y, en este caso, el campo visual. ¿Muy bien? Perfecto. Nos vamos al siguiente tema que habla sobre la conducción segura y equilibrio emocional. Fíjese que este tema, nosotros tocamos este tema cuando hablamos en el capítulo número 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí aparece el factor de la madurez. ¿Bien? ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad las personas conductoras están capacitadas para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a cimientos fatales. Tristemente, la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Les recuerdo que en el capítulo número 1 nosotros hablamos que el rango de edad o el grupo etario que más siniestros provocan son entre los 18 y los 29 años. Y el factor primordial del por qué sucede esto tiene que ver principalmente con la madurez. ¿Bien? Ahora, son los que más siniestros provocan, pero también son los que más fallecen. ¿Muy bien? Y tiene que ver principalmente con la baja percepción del riesgo. Fíjese que las personas, todos nosotros pasamos por esa edad. A lo mejor hay alguno de acá que está conectado que es súper joven. Y los que somos más mayores también, yo me acuerdo, o sea, a los 18 años uno tiene mucho menos miedos de los que tienes, no sé, a los 40, a los 50 años, ¿verdad? Entonces uno tiene menos miedos, tiene más capacidad en este caso de arriesgarse frente a ciertas situaciones. Por lo tanto, claramente habla sobre eso. Vamos a ver, ¿cuáles son los principales factores que explican la alta siniestralidad en los conductores jóvenes? Excesiva necesidad de autoafirmación. Muchos de ellos no obedecen las normas del tránsito, como se dice, por hacerse los graciosos y de alguna forma validarse frente al resto, ¿verdad? Capacidad de conducción sobrevalorada. Especialmente no se pone en sistemas de seguridad porque creen que no es necesario. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Quieren, realizan maniobras de riesgo para mostrarlas o presumir frente a los demás. Asumir mucho riesgo al conducir. Compiten con otros vehículos o pueden tomar muchos riesgos que no son necesarios. Principalmente por la baja percepción del riesgo, porque tienen menos miedo. A esa edad, generalmente, se tiene menos miedo, ¿ok? Ahora, el miedo es una emoción, en este caso, que muchas veces es protectora frente a ciertas situaciones. Pero cuando ya el miedo es mucho, claramente que es una emoción que no va a brindar buenos resultados al agarre. Porque vas a dejar de hacer muchas cosas por miedo y no es la idea. Pero sí hay que tener cierto punto de miedo para poder protegerse frente a ciertas situaciones, ¿verdad? Influencia de la publicidad, puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como si fuera algo peligroso, ¿ok? Como ya decíamos, menos miedo. Nosotros cuando tenemos acá en la escuela jóvenes, gente bastante joven, 18, 20 años, la verdad es que aprenden a conducir súper rápido. Y es porque efectivamente hay menos temores, ¿verdad? Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Puede ser que manejen súper bien, pero generalmente en el tránsito no solamente basta con conducir. La verdad es que uno tiene que resolver muchas problemáticas a veces, ¿ya? Entonces, también hay que tener la capacidad de resolver problemas. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir muchas veces no las consideran peligrosas. ¿Bien? Ya ahí tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos al contenido más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol. ¿Qué nos señala la ley? Atención, que todo esto que vamos a hablar ahora en su examen vale doble puntaje. ¿Voy bien? ¿Qué nos señala la ley sobre tomar y manipular? En el 2012 se promulgó la ley tolerancia cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a víctimas faltas. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Y conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Esto que acabamos de leer ahora es lo que describe y señala la ley tolerancia cero. ¿Muy bien? En este caso, estos números de 0,31 a 0,79 y de 0,8 hay que aprendérselos. Sí o sí te van a aparecer en una pregunta de examen. La conducción bajo la influencia del alcohol de 0,31 a 0,79 se sanciona con multas y suspensión de la licencia del conductor. La conducción en estado de ebriedad que es de 0,8 hacia adelante o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando principalmente del consumo de drogas. Se sanciona con multas, cancelación de licencia y aquí aparece otra palabra que es la palabra presidio o cárcel. Y cuando aparece la palabra presidio, estamos hablando de otra ley, que es la ley Emilia. Pues bien que la vamos a ver también más adelante. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro que resulta en daños o personas fallecidas o con lesiones. José Bercara, si marco 0,2. ¿Qué podría suceder o es muy poco? Fíjate, José Vergara, se deja un pequeño rango que es de 0,0 a 0,3, podríamos decir que es lo que tú me estás preguntando, que se deja principalmente por el tema de la alimentación, porque hay alimentos que llevan cierto grado alcohólico. Entonces, en ese caso, ese grado alcohólico que es mínimo, que puede ser una comida que te comiste, o no sé, una fruta fermentada quizás, no sé, marca eso, no tiene ningún tipo de sanción, ya, porque principalmente se deja ese rango principalmente por temas de alimentación, más que nada por eso. Pero no tiene multa, no sucede nada. Muy bien, vamos a ver la ley de tolerancia cero. La conducción bajo la influencia del alcohol, que es de 0,31 a 0,79, ¿cómo se sanciona? Si la persona comete un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. Si la persona provoca un siniestro donde salen personas con lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez, se suspende la licencia de tres a cinco años. En estado de ebriedad, vamos a ver, de 0,8 hacia arriba, si usted genera un siniestro y no hay daños ni lesiones en las personas y es su primera vez, se suspende por dos años. Lo mismo, pero ya es su segunda vez, se suspende por cinco años. Pasa exactamente lo mismo, pero ya es su tercera vez que esto sucede. Se cancela la licencia. Y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de una cancelación de 12 años. ¿Y quién podría revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez, ¿de bien? Ahora, si en estado de ebriedad usted comete un siniestro y provoca lesiones gravísimas en las personas o la muerte de alguien, se suspende la licencia o se inhabilita la licencia de por vida, ¿de bien? Perfecto. Un minuto, por favor. Gracias. Muchas gracias por la espera. Continuamos entonces. Vámonos ahora a la ley Emilia. La ley Emilia, en este caso, sancionó como delito lo siguiente. Lesionar gravemente o provocar la muerte de alguien. Negarse a realizar el alcohotez o la alcoholemia. Y fugarse del lugar del accidente. Estas tres acciones se sancionan como delito. Y cuando hablamos de la palabra delito, estamos hablando de una pena de cárcel. ¿Muy bien? La ley Emilia solamente actúa en caso de estado de ebriedad. Solamente actúa en ese caso. ¿Muy bien? No actúa en otro caso. No actúa bajo la influencia del alcoholemia. Ahora, ¿qué nos dice la ley Emilia? Primero, si el conductor va en estado de ebriedad, provoca un siniestro y provoca lesiones gravísimas en las personas, la cárcel efectiva va a hacerle al menos un daño. Cuando hablamos de cárcel efectiva es cuando se realiza un proceso investigativo de lo que sucedió. Y la pena de cárcel final puede llegar de tres años de un día a cinco años. Si la persona conduce en estado de ebriedad y provoca la muerte de alguien, la pena de cárcel efectiva puede ser de al menos un año. Y la pena de cárcel puede llegar de tres años hasta los diez años. Se considera también delito calificado, que es un delito con agravante, que es bastante más grave. Si la persona conductora, en este caso, va en estado de ebriedad, pero esta persona conductora además es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o es un conductor reincidente, o es un conductor profesional, en estos casos se considera como delito calificado. O sea, la pena va a ser más alta. ¿Muy bien? Entonces, súper importante que usted sepa que la ley Emilia solamente actúa en estado de ebriedad. La ley Tolerancia Cero actúa en ambas, bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. ¿Bien? Eso es muy importante. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas del tránsito por dos motivos. ¿Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas? ¿O porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y la prudencia? ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Principalmente, el principal afectado es el cerebro, afecta la atención y el procesamiento de la información y percepción. La capacidad de reacción con alcohol sí se ve afectada y puede producir resultados catastróficos. El estado de ánimo con alcohol se ve perturbado, sí se ve perturbado y pues claramente se influye también, por ejemplo, en el tiempo de reacción. Y la reducción de la visión, principalmente lo que se reduce es la visión periférica, que es el ángulo de 180 grados. La visión directa puede funcionar, pero lo que se ve afectado es la visión periférica. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Si va a conducir, el consumo de alcohol y si bebe, no conduzca. Busque otra vía o alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholimia es la muestra de sangre que se toma para poder saber el nivel alcohólico que tiene la persona. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla, muy bien, es la que ocupa Carabineros de Chile. ¿Y cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? Primero, la cantidad de alcohol consumida. No es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse tres, por ejemplo. La masa corporal, a menor peso, se dice que mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo con la misma cantidad de alcohol ingerida, es muy probable que las mujeres tengan mayor alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro proceso metabólico es distinto. ¿Y bien? La duración de la ingesta, al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia también puede ser superior, como muestra este gráfico que vamos a ver a continuación. Este gráfico nos indica lo siguiente, que, por ejemplo, el periodo de ingestión, una persona consume alcohol durante tres horas. Consume bastante alcohol, podríamos hablar, acá estamos hablando de litros o gramos, estamos hablando en este caso casi dos litros de alcohol, podría ser. Y consume, en este caso, durante tres horas bastante alcohol. La persona después se va a un reposo nocturno, en este caso, se va a un reposo nocturno. Recuerden que la meseta, en este caso, es el punto máximo de alcoholemia. La persona descansa durante ocho a nueve horas. Descansa, el grado alcohólico comienza a bajar, pero no desaparece. La persona despierta, se va a trabajar, ya han pasado, en este caso, dieciséis horas de que comenzó a consumir. Todavía hay cero coma cinco en la sangre. Finalmente, pasan diecinueve a veinte horas para que el alcohol salga completamente de la sangre. Vamos a ver. La detección de alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de haber ingerido. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros, como el café, la ducha fría, el cigarrillo, ejercicios físicos, solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Dormir algunas horas puede ser no suficiente. El alimento ingerido. Esto sí reduce el alcohol en la sangre. El alcohol, también mezclado con bebidas carbonatadas, fomenta la absorción por el estómago y, en este caso, puede aumentar la alcoholemia. La edad, mayores de sesenta y cinco y menores de dieciocho años, son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Atención con la edad, pregunta de examen. De ahí tenemos claramente un video de alcohol. Vámonos con las drogas y los estupefacientes. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. ¿Cómo afectan las drogas a la conducción? Atención con esto. ¿Qué drogas provocan dificultad para calcular distancias? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué drogas generan distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Aumento en el tiempo de reacción? La marihuana. ¿Pánico durante la conducción? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Vamos a ver cuáles son las enfermedades que afectan la conducción. Las enfermedades que afectan la conducción se clasifican en tres grupos. ¿Cuáles son? Las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias y las enfermedades neurológicas o también llamadas trastornos mentales. Los primeros, las cardíacas, pueden ser hipertensión arterial, arritmia, anginia de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Las enfermedades respiratorias son la rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Y las enfermedades neurológicas o trastornos mentales, demencias, que en este caso es el Alzheimer también, epilepsia, depresión y trastornos de ansiedad. ¿Bien? En este caso, todas estas enfermedades deben estar reguladas y por supuesto controladas por un médico. El médico es quien dice si la persona puede conducir o no. Existen enfermedades que son bastante más graves o que están en un nivel bastante más avanzado, por lo cual el médico limita, en este caso, la construcción de aquella persona. Si usted tiene una enfermedad crónica, ¿qué sucede? Debe conocer muy bien su enfermedad, debe tener muy claro cuáles son los efectos de los medicamentos de su tratamiento, debe reconocer los síntomas de una crisis, no conducir durante una crisis o fase compleja, debe seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos. Muy bien, todas estas recomendaciones deben seguir. Vámonos al último tema que vamos a hablar un día que habla sobre el cansancio, el sueño y la fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales, son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando usted conduce cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. Cansancio y sueño son las principales causas de siniestros entre un 15 y un 30%, especialmente los ocurridos en carretera. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Primero, se disminuye la capacidad de reacción. Claramente, a la persona que va adormecida le cuesta más reaccionar. Mayor cantidad de distracciones al volante porque se dificulta la concentración. Alteración del juicio y toma de decisiones. El sueño y el cansancio hace que las personas se demoren más en tomar decisiones. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz debido a que los músculos se relajan y claramente cuesta más moverse, podríamos decirlo así. Aparición de micro sueños. Estos pestañazos donde las personas pestañean durante tres segundos y puede ocurrir una fatalidad. Alteración de la percepción. La visión se puede tornar borrosa y no ver precisamente lo que necesitamos ver. Cambios en el comportamiento. Una persona con sueño puede llegar a ser una persona agresiva y hostil muchas veces. Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? Principalmente la hora del día. Se dice que entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde son las horas donde más sueño tenemos. En este caso, les recuerdo que en este caso no se puede después de almuerzo. Cuando más sueño da, ¿verdad? Son las horas de mayor sombroniencia. Dormir menos de lo habitual es una de las principales causas de sombroniencia. En este caso, cuando se duerme incómodo, no se duerme bien. Los turnos, las personas que trabajan por turnos tienen periodos de sombroniencia ya que tienen una higiene del sueño que es bastante relativa, ¿verdad? Sueño ligero. El tener un sueño ligero no se alcanza a un sueño profundo y no se descansa correctamente. El tránsito monótono, por ejemplo, recorrer una larga distancia y donde el camino siempre es igual. La verdad es que es bastante aburrido a veces. Y en este caso, claramente hay que detenerse y descansar en ciertos tramos. Consumir sedantes y estimulantes, como el alcohol, medicamentos y comidas abundantes. Tomar bebidas estimulantes, como el café, las energéticas, cuál es el peligro, que tienen un efecto inmediato que te pueden despertar, pero al cesar su efecto, claramente que la sombroniencia puede ser mayor. Los trastornos del sueño, como el insomnio, provocan fuertes sombroniencias durante el día, que constituyen un gran peligro al conducir. ¿Qué bien? Perfecto. ¿Y qué recomendaciones nos da el libro para la conducción en Chile? Nos dice que si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse y descansar por lo menos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto va a disminuir los riesgos de siniestro. Ojo, que el lugar donde usted descanse tampoco puede ser cualquier lugar. No se puede poner a descansar en la vermos. Tiene que buscar un lugar de descanso que sea seguro y que de alguna forma no vaya a entorpecer el tránsito de las otras personas. Generalmente los servicentros tienen habilitados zonas de descanso. Cuando conduzca largas distancias, cada dos horas, descansa entre 20 o 30 minutos o cada 200 kilómetros de conducción. Esté siempre atento a síntomas de sueño o fatiga, sin duda. Detenerse es mejor detenerse y descansar. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver algunas preguntas. Tenemos acá al final la normativa, un video de apoyo y finalmente la unidad. Vamos a ver algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat. La respuesta que usted considere que es correcta. Muy bien, vamos a comenzar. Primera pregunta de hoy. ¿De qué manera el alcohol afecta la capacidad para conducir un vehículo? A. Distorsiona la percepción de los colores del conductor. B. Disminuye la capacidad de reacción del conductor. C. Intensifica los reflejos del conductor. ¿Cuál es la alternativa que ustedes consideran que es correcta? En este caso ustedes me marcan la letra B. Y eso es correcto. Un conductor que sea sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se le suspenderá la licencia de conducir por un periodo de A. Dos años. B. Cuatro años. C. Tres años. D. Cinco años. Ustedes me dicen que es la letra A. Dos años. Veamos si eso es correcto. Y claramente que sí es correcto. La ley Emilia estableció como delito A. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcohotez o la alcohotez. B. Todas las mencionadas. C. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebredad. D. Es acá. Conductores que se fugan del lugar del accidente. Ustedes me dicen que es la letra B. Todas las mencionadas. Y eso es correcto. Muy bien. Por último, ¿qué pregunta tenemos ahora? Ahora, la ceguera temporal nos deja con una capacidad visual de A. Cero metros. B. Diez metros. C. Tres metros. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A. Cero metros. Y eso es correcto. Muy bien. Felicitaciones quienes tuvieron estas preguntas correctas. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles, a ver, qué nos toca mañana. Bueno, hoy día a las 21 horas. Les recuerdo que se repite, por supuesto, este capítulo para todos ustedes. Si alguien quiere repetir la información. Mañana, mañana viernes, ya nos vamos con las y los usuarios vulnerables. Este tema de mañana es un tema súper importante también porque vamos a hablar sobre el sistema de retención infantil. Y cuando hablamos del sistema de retención infantil, estamos hablando de un capítulo que vale doble puntaje. Muy bien. Así que es un capítulo súper importante. ¿Ok? Listo. Que tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar mañana. Y los que se repiten a las 21 horas, nos volvemos a encontrar, por supuesto, en ese horario. Que tengan un hermoso día. Que estén súper bien. De qué, pues, Verónica. Que estén súper bien. Nos vemos prontamente. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Chao. Gracias.